Hola, amigos, amigas. Queremos presentaros nuestro proyecto artístico Aprender del invierno. Seis cuadros para doce canciones. Un proyecto donde hemos combinado la creación plástica con la musical y la poética. Canciones, dibujos, pinturas que han ido surgiendo a lo largo de este último periodo. Un periodo pandémico lleno de incertidumbres y dificultades. Un contexto raro, difícil, complicado, donde tanto Resu como yo hemos querido buscar en la creación artística un refugio, una cueva, una hoguera que nos diera luz y calor en este periodo gris y distópico que nos ha tocado vivir. Hemos trabajado palabras, trazos, músicas, pinturas y las hemos agrupado bajo el título Aprender del invierno. En este periodo de pandemia hemos estado confinados, hemos tenido que suspender conciertos que ya teníamos programados, pero a pesar de ello, o gracias a ello, hemos seguido trabajando. Y hemos trabajado las palabras, hemos trabajado las músicas y las pinturas, construyendo viajes contrapuestos, bipolares, viajes emocionales que unas veces nos han llevado a territorios tristes y amargos y otras veces por campos de esperanza y playas, playas humanas, playas solidarias. En estos días hemos concluido la parte pictórica del proyecto, pero aún nos falta culminar el proyecto musical, poder grabar las 12 canciones en un estudio de música. ¿Nos ayudas? Hemos editado una colección de 6 láminas y 6 tarjetas postales, reproduciendo los cuadros que realicé para el proyecto. Adquiriendo estas láminas, adquiriendo estas tarjetas, no solo te llevas un pedazo de nuestro arte a tu casa, además contribuyes a que podamos seguir adelante con el proyecto. Gracias. Es que ricasco. Gracias.